Para ampliar esta y otras noticias visita nuestra página web alistante rd.com, síguenos en las redes sociales como alistante rd.com, mi cuenta personal Giselle Gisela. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Este jueves ha salido a la luz una presunta conversación de la artista dominicana Nath y Natasha con un desconocido al que le envía una fotografía desnuda. La información fue compartida en el programa de farándula puertorriqueño La Comay, donde exhibieron la conversación y la fotografía del artista que mantiene una relación con el productor musical Rappi Pina, actualmente en prisión. Hola papi, como siempre pensando en ti, espero que te guste mucho, se puede escuchar decir a la cantante. Pina, con quien Nath y Natasha tiene una niña, lleva más de un año en prisión y siempre han recibido el apoyo de la artista urbana que acude a visitarlo regularmente. En la conversación con People en Español, la cantante se refirió a su relación con el productor musical y lo complicado que ha sido en este tiempo con su pareja en prisión. Hola papi, como siempre pensando en ti, espero que te guste mucho. Tras el escándalo, la cantante sorprendió a sus más de 36 millones de seguidores en Instagram a eliminar todas las publicaciones de su perfil en la red social. Y es que esta decisión se tomó después que se divulgaran las fotografías en un programa. En las redes existen teorías sobre si se trata de una movida publicitaria o no. Y es que Nath y Natasha no han hecho ninguna declaración al respecto ahora. Nath y Natasha no han hecho ninguna declaración al respecto.